Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Pon aceite en mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite en mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Los que esperan, los que esperan de Jehová Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan, los que esperan de Jehová Los que esperan, los que esperan de Jehová Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Y correrán Y correrán Y no se cansarán Caminarán No se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan de Jehová Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan de Jehová Y correrán Y no se cansarán Caminarán, caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Y dice Satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Satúrame, Señor, con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, 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 y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos gozo, sentimos el amor que Dios nos da ¡Fueba! Que ahora sigue el gozo ¡Fueba! ¡Ey! 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 ¡Listo! ¡Vive! Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos, levanten las manos todos Levanten las manos todos, así se alaba a Dios Y seguimos alabando al Señor Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva 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 Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema y quema 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti. Que quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema. Bueno, y así se llama nuestro Dios. ¡Gracias!